La tarde de este martes se reportó un incendio en tres viviendas del barrio Santo Domingo, aledaño al Mercado Oriental, en la que tres familias en la angustia y la desesperación comenzaron a tratar de apagar las voras llamas que se propagaron por las viviendas. Yo estaba aquí afuera, pero vino mi nieta, la hija de ella, salió de allá adentro y ella me dijo, mi hija, dice, se está quemando al otro lado donde don Clay, dice, ¿cómo que quemándose? Pero dilató más en decirme cuándo las llamaradas se expuraron más. Según habitantes de la casa, el incendio se produjo a causa de una de las chispas que cayó del fogón de una de las casas vecinas, siendo esta la que ocasionara el siniestro. Según dicen que la quemazón fue del otro terreno de una señora que tenía una estufa prendida, es lo que me dijeron, una de las otras estaban allí, pero ya no pudimos hacer nada. En las casas donde se originó el incendio vive una sola familia conformada por 15 personas, entre ellos seis niños, los que resultaron ilesos gracias a que autoridades y vecinos pudieron socorrerlos a tiempo. Terreno, sí, el mismo, nada más que cada quien tenía su cuartito, su casita allí. Cabe destacar que la Alcaldía de Managua brindó el respectivo acompañamiento a las familias afectadas, realizando el trabajo de limpieza y recolección de escombros en el terreno, con el fin de brindar apoyo y atención a los afectados. Sí, bueno, ya anoche recibimos unas colchonetas que los mandaron. A él les va a ayudar porque le van a hacer la casita a mi hijo, que todo se le quemó, y la casita de mi nieta. Con imágenes de Justin Morales para Crónica TN8, Abril de Alés y Quintanilla.